... ... ... es verdad que el Gamba Saca no tenía alguna de sus figuras que si estaban en el plantel hasta hace un par de semanas pero este equipo argentino venía de un trabajo de pretemporada y eso siempre te saca ritmo y precisión pese a ello Arsenal jugó un buen partido volvió a saludar a Daniel Garnero que debutó oficialmente como entrenador y ya tenía su título Fue récord a esta altura Un saludo ahí a Gonzalo y a todos los muchachos Sí, estas cosas raras que tiene el fútbol Hace un mes estaba pensando Dónde me iba a ir de vacaciones con mis hijos Y hoy estoy acá El partido fue como lo planificaste Más difícil, se sufre demasiado Una buena experiencia para arrancar Sí, miramos mucho al rival Pero este último tiempo Por distintos motivos cambiaron demasiado Sobre todo en la parte ofensiva Y fue un partido muy duro Se notaba que ellos quizás están Como ellos están en competencia El ritmo de juego y la velocidad Eran distintas Pero cuando nos acomodamos un poco Sobre todo en el segundo tiempo Tuvimos las más claras Y la verdad que me parece que fuimos justo ganadores Gonzalo, muchachos, los pueden saludar Los escucha el técnico ganador Bueno Dani, felicitaciones, ¿cómo estamos? ¿Cómo te va Gonzalo? Muy bien, gracias a Dios Bueno, bueno Muchos técnicos en tiempo de preparación Suelen destacar que prefieren por ahí no irse de gira Que prefieren trabajar en su lugar de concentración En la pretemporada Meterse más en esto No generar este tipo de historia Mucho menos viajar a Japón Pero claro, entendiendo lo que significa para Arsenal Cualquier tipo de copa Intuyo que en este caso Vos priorizás la conquista Por encima de la tranquilidad De preparar el comienzo del campeonato Sí, sin duda En el primer momento Me hicieron saber que era muy importante Este viaje a Japón Es algo soñado para la gente de Arsenal Y bueno Así fue la planificación Tuvimos que modificar un poco la pretemporada Por el tema de la lluvia Mar de Plata y volvernos a Buenos Aires El equipo necesitaba hacer fútbol Es más, todavía lo sigue necesitando Este partido no vino bien Fue el primer partido que hicimos 90 minutos Habíamos hecho dos amistosos Con Defensa y Justicia y Taller de Remedios Calada El tema del viaje No deja de ser una complicación Muchos trastornos en el cambio de horario La temperatura Hoy jugamos con 31 grados de calor O sea que se dieron un montón de cosas Pero los muchachos dan muestra Una vez más de la entereza De los grandes profesionales que son Y que ante esas adversidades Siempre tienen un poquito más Y eso es muy importante Hola Dani, ¿cómo te va? Pablo González hoy Te felicito y te pregunto lo siguiente ¿Cuántos técnicos conocés vos Que en su debut oficial como técnico Salgan campeones? ¿Cómo te va Pablo? No, la verdad que no En un partido muy raro Como se dio Sinceramente Hoy hablábamos respecto de eso Y la realidad dice Que cuando llegás a un torneo Como un torneo internacional De estas características De un solo partido ¿Por qué lograste algo? Y por lo general Dirige el entrenador que lo logró Eso es la realidad Y bueno, acá se dio Una particularidad Me tocó a mí Realmente sabía que iba a ser Una exigencia muy grande Era un compromiso muy importante Para el club Para mí Para todo mi cuerpo técnico Y lo asumimos de tal manera Y gracias a Dios Las cosas salieron bien ¿Qué tiene este grupo? Que es ganador, Daniel Me parece que tiene las cosas Muy en claro Tiene una personalidad muy fuerte Y tiene una estructura muy sólida Eso me parece que es El puntapié De este grupo Para seguir Consiguiendo cosas Porque Acá se vivió Con mucha emoción Con mucha alegría Un logro Que para la institución Es muy importante Dani, Alejandro, ¿cómo va? Quiero preguntarte Si es verdad Que se podían hacer Seis cambios por equipo Y si eso Lo tuviste en tu cabeza O planteaste la cosa Como si fuera Un partido tradicional Con tres cambios Por cada lado ¿Cómo te va, Alejandro? No, sinceramente En un principio Lo que pasa es que Te vuelvo a repetir Nosotros Era nuestro primer partido Y eso no deja de ser Un tema importante Ellos están en plena competición El ritmo de juego Era distinto Cuando me dijeron Que se podía proponer eso Estuve recontento También el tema De que no haya largue Por si llegaba a haber penales Nosotros Ese tipo de cosas Y ya te digo No solo con el cambio horario Hoy hizo 31 grados Casi 70% de humedad El clima fue Realmente muy adverso Para nosotros Y por eso te digo Lo de la personalidad Lo de la entereza Se cometieron errores Quizás debemos corregir Sobre todo Muchas cosas Pero El equipo te demuestra Que va Que tiene Lo que tiene que tener Un equipo Para pelear Cosas importantes Y eso me deja tranquilo Te pido dos palabras De la actuación De Facundo Saba Muy bien Muy bien Tuvo Un par de situaciones Se movió muy bien Es verdad Que él Se incorporó A la pretemporada Un poco después Entonces Los trabajos intensos Lo hizo Hace muy poco No está todavía Con el ritmo ideal Con esto La temperatura Y la falta de ritmo A lo último Lo sintió Pero Hizo lo máximo Y para eso Había muchos muchachos Afuera Esperando Tener la oportunidad Como le tocó A Facundo Coria Y también Entró Lo hizo muy bien Así que Esperamos Que el colo Se vaya agarrando ritmo Que vaya Incorporándose Aún más Como lo está haciendo En el funcionamiento Del equipo Y estoy muy seguro Y muy tranquilo De que Va a tener Una gran actuación Acá en el Arsenal Porque Se incorporó Muy bien al grupo Y es un Tiene una característica Del juego Que le va a venir Muy bien a Atlante Daniel un gran abrazo Felicitaciones otra vez Y muy buen viaje de vuelta Viejo Muchísimas gracias Gonzalo Un abrazo grande Para todos Gracias a Daniel Garnero Gracias a Oscar Martín También allí en Osaka Gracias a todos